Cristiano Dal anuncia que se va de México y estas son las razones. Me gustaba que no haya privacidad y aquí es como no importa, aquí hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos, sus casas y todo y entonces no es como que la gente se sorprende y en México sí la gente dice, ah no manches. Bueno pues estas señoras y señores son las razones por las que Cristian Nodal pues se nos va, se nos va al gabacho, que te vaya muy bien Cristian Nodal y que todo salga muy bien por allá. Suscríbete a Se aprendió la banda.